En la ciudad de Chimbote, definitivamente usted va a tener... ¿Cuál va a ser su interenario? ¿Dónde se va a presentar? ¿Qué es lo que va a realizar? Vamos a estar cuatro días en Chimbote, cuatro puntos diferentes de Chimbote. Estoy aquí solamente por un solo propósito, y el propósito que estoy aquí es simplemente por las almas que están perdidas. Tanto el adicto a la droga, la prostituta, el homosexual, el borracho, eso ha sido mi ministerio por 35 años, no mostrarle una religión, sino mostrarle a Jesús de Nazaret. Esa es la alternativa que hay aquí. Buenos días. Buenos días. Canal 55 presente acá en esta conferencia. Usted durante sus 35 años de trayectoria evangelizando por todo el mundo, ¿qué experiencia ha tenido? ¿Cuál ha sido la experiencia más importante que ha marcado en su vida? La experiencia más importante de mi vida es cuando yo veo tantas almas necesitadas, turbadas, confundidas, porque como hay tantas religiones, tantas tradiciones y tantas cosas puestas por el hombre, cuando yo miro a la gente que quedan completamente liberados, que quedan alegres, contentos, y que han recibido a Cristo como sus almas. Es la experiencia más grande para mí. En su vida, por ejemplo, su experiencia para usted, ¿qué es lo que ha tenido para que de una otra manera ingrese más a Dios y evangelice de esa manera usted a tantos lugares que está llegando usted en esta oportunidad? En otra palabra, pregunta, ¿qué, cuál es? La manera de cómo usted llegó para tratar de evangelizar. La manera que llegué es porque yo siendo el cuarto hombre más rico hispano en Estados Unidos, tuve siete sobredosis de drogas, y al yo tener la séptima, fui certificado muerto en el Hospital Salud Sospinal de New York, y al yo ir a un lugar llamado el infierno, yo no creía en el infierno, yo ni sabía que existía, al yo ir a ese lugar, Dios me da una oportunidad para regresar, y para mí, cada día es importante, yo no quiero que vayan a ese lugar. Esa es la experiencia que usted ha ganado. Esa es la experiencia. ¿Por qué elegí Chimbote? Buena pregunta. ¿Sabe por qué? Hay una razón por qué estoy en Chimbote. Esto posiblemente ustedes, como periodistas, lo pueden entender de una manera, te lo voy a explicar, de la manera espiritual. La manera espiritual es que Dios me habla, en Canto en Guatemala, y me dijo que había un lugar en Perú donde él quería que yo llegara. Mi agenda está bien apretada, pero Dios me dijo que llegara a este lugar. Me trajeron aquí a este lugar la primera vez, tuvimos algo pequeño, y ahí fue cuando Dios me dijo que él quería liberar a Chimbote. ¿Por qué? Satanás tiene una agenda con Chimbote. Esto posiblemente ustedes, ya hay que editarlo, por favor, Satanás tiene una agenda con Chimbote. Y la agenda de Satanás es destruir a Chimbote. Y la agenda de Dios es salvar a Chimbote. ¡Aleluya! ¡Aleluya!